¿Qué pasó a ese partido de ayer? Esto me parece como cuando aparece un secuestrado. Me llama la atención que tanta expectativa. ¿Qué pasó? Bueno, perdieron 3 a 0 en un partido importante de Copa Libertadores. Pues, es un tema para preocuparse, ¿no? Lo normal, como en el fútbol, yo tengo unas expectativas muy reales con respecto al fútbol porque es mi trabajo. Como ustedes la tienen de la profesión. Ahora, las expectativas que tienen los demás, no soy responsable yo. ¿Verdad? Entonces, yo estoy con las preocupaciones normales de una derrota que a mí me avergüenza porque no es lo que esperábamos. ¿Está preocupado usted por los últimos resultados del equipo? Dos derrotas en Copa Libertadores, en la Liga tampoco el equipo está en el encuentro primero de los jugadores. ¿Usted cómo analiza esta situación? Yo me veo... En la Liga, por ejemplo, estamos mejor que el torneo pasado cuando empezamos. Y fuimos finalistas otra vez, por tercera vez consecutiva. Y esto de la Libertadores perdimos con dos equipos. Uno es el campeón de la Libertadores y el otro el campeón de la Sudamericana en su cancha, ¿verdad? Ahora, y en un partido que si vamos a hablar de fútbol, de analizar el fútbol y dejar las extravagancias y las calenturas y... ¿Cómo le digo? Y de ponernos en hinchas, a quienes respeto, pero yo no me puedo poner en hincha. Entonces, de pronto nos entendemos. Hablemos de fútbol entonces, Julio, ¿te parece? No, no, pero este no es una... Mijo, yo acabo de llegar. ¿Por eso? Hablemos tres días, tremendo. Déjame llegar a mi casa. O sea, no se puede hablar de fútbol. ¿De qué quieres hablar de fútbol? Ya estoy hablando de fútbol. Ya dije lo que pienso. ¿Qué quieres que te diga? ¿No lo viste vos? Claro, profe. Y si ustedes son los que saben de eso, mijo, yo no soy el que hablo a la gente. ¿Pero no, profe? Se quedó con dos cambios, profe. Yo te voy a... ¿Quién? ¿Quién? ¿Y por qué tengo que hacer cambios? Hay que hacer los cambios. ¿Estaba satisfecho con el trabajo del equipo para no hacer cambios? Sí, estaba satisfecho, sí. Cometimos un error que es un tema que yo ya hablé con los jugadores, pero yo estaba satisfecho. ¿No hay nada para corregir, me parece? Siempre hay. Ganando 3 a 0 también hay que corregir. ¿Y este equipo no era para los libertadores? Bueno, vamos, todos, todos, todos. ¿Pero me han dicho antes de un inconformidad? ¿Y quién me va a decir, amigo, si no he llegado ni a mi casa? No he hablado con nadie. Tuvimos un viaje de muchas horas y ahora nosotros acabamos de llegar. ¿Pero quién me va a llamar? ¿Ustedes creen que el fútbol es qué? ¿Es una locura? ¿Tranquilo? ¿Qué opinión tiene usted? Porque hay algunos hinchas que ya... No me hable de algunos hinchas, dígame cuántos. Yo le pregunto, profe, lo que se ha manifestado en redes sociales... A mí no me interesan las redes sociales, mijo. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Qué opinión tiene usted porque hay algunos hinchas que ya... No me hable de algunos hinchas, dígame cuántos. Escúchame, pero ustedes son una cosa de locos. Hacen un quilombo con unas cosas que no tienen... ¿Qué tengo que ver yo con las redes sociales? Profe, es que no es cosa de locos. La gente está... ¿Pero cuánta gente? ¿Cuántos millones son? En Barranquilla, profe. ¿Cuántos? ¿Usted hoy camina por Barranquilla y le dicen... Los resultados lo dicen, profe. A mí no me dicen nada. ¿Qué me van a decir a mis resultados? Los últimos tres campeonatos finalistas. Ganamos dos y perdimos uno. Pero la actualidad del equipo no muestra. ¿Cuál es la actualidad? ¿Ocho fechas? Estás a... No me hagas hablar, no me hagas hablar. No me hagas hablar. Vene, ven, ven.